Días y tocos Se ha cambiado de sus temporos Pobre la temida por todos Días y tocos Tocos Pobre la temida por todos Pobre la temida por todos Días y tocos Y tocos Samo ti y aas y tocos Zavikajame problemita, kakonos Usmech natas, otohote, svetel otos Tava, lobe mi, ame tvoje fotos Días y aas y aas y aos Tio gajame bi ma pak Japoze raš me tos samak Aos x5 Fak Fak, Fak, izpusta kamerata, vez de roto, no se le dijo back No hago algo, no es todo el traleo si Tienes que me estén por la写ina de la gira de su poder Venga la minuta con ti es bonos Poclejate mi y daba dos Y yo soy Tokas Tokas Venga la minuta con ti es bonos Pogredo de mí y te botones Tienes y tocos Y tocos Tienes y tocos